Despójense del fanatismo, quítense la camiseta y actuemos como hinchas del fútbol. Esto no se trata de favorecer a uno u otro equipo. Esto se trata de no permitir que el deporte del que nos enamoramos cuando pateamos en el potrero cambie como lo están cambiando. Antes la invitación que siempre les quiero hacer, Juan Felipe Cadavide, el periodista, necesita también, como todos ustedes, una aplicación para estar absolutamente al día con las noticias. Y no hay una mejor que Juan Fútbol. Aquí la tengo, yo la tengo en mi celular, la tengo también en mi tablet. Juan Fútbol, para estar con todas las noticias al día, para tener los marcadores de todos los partidos. La liga que a usted se le ocurra en cualquier lugar del mundo, el equipo, el jugador al que usted quiera seguir, lo tiene aquí en Juan Fútbol. Transmisiones además en vivo de manera legal. Les dejo en la descripción el link de descarga. Juan Fútbol, no se les olvide. América Junior, Junior América. Clasificó bien el América y eso fue explicado en el video anterior. Pero el partido me sirve para un tema que yo vengo debatiendo en mis redes sociales, en los programas en los que trabajo, y en el que he encontrado, o un tema en el que he encontrado eco en algunas personas, en otras no tanto. Y es el tema del fuera de lugar. No es invención mía. Arsene Wigner viene con ese cuentico y en 2021 dice lo van a revisar. ¿Y cuál es el cuentico? Miren ustedes la jugada, o las dos jugadas, de gol anuladas al Junior de Barranquilla. La primera, Teófilo Gutiérrez. Efectivamente está un cuerpo por delante. Teófilo Gutiérrez. Aprovecha, saca ventaja de su posición y más allá de que no toca la pelota, sí, interactúa en la jugada y después termina en gol. Para mí, bien sancionado. Ahora, las dos están bien sancionadas, bien anuladas según la norma de hoy. Perfecto. Pero además sí creo que en esta, Teófilo Gutiérrez saca provecho de su posición. Una posición de claro adelantamiento, una posición claramente viciada. Ahí no hay nada que decir. Pero vamos a la segunda, donde la norma de hoy cobija y dice que está en fuera de lugar. Sí. Ahora, ¿qué es el fuera de lugar? ¿O para qué se inventó el fuera de lugar? Para no sacar provecho, no sacar ventaja de las posiciones. Para que los palomeros no se quedaran por allá arriba esperando que les tiraran la pelota. Pero les pregunto, ¿qué ventaja hay en un centímetro y medio cuando los dos jugadores van hacia el mismo, están perfilados hacia la misma zona, van hacia adelante, parten al mismo tiempo, entienden la jugada? Un centímetro y medio es calzar un poquito más que el rival. Tener la rodilla un poquito más adelante que el rival. Estar más inclinado que el rival. ¿Qué ventaja existe allí? Es imposible que un futbolista, que un delantero, que un atacante, esté pendiente, casi que con regla, tomando y decir, no, ahora sí corro porque lo tengo aquí, porque ya no estoy ni un centímetro, ni un centímetro y medio adelantado. Y si ustedes revisan la jugada, se van a dar cuenta que tanto Borja como el defensor de la América llegan a la pelota al mismo tiempo. Y después se enfrentan y en el uno contra uno gana el barranquillero. ¿Qué ventaja sacó Miguel Ángel Borja de un centímetro y medio? Ah, que para eso llegó el bar. Bueno, está bien. Trazan la línea. Para muchos de mis amigos, y se los voy a mostrar a ustedes en un rato, para muchos de ellos, la línea no tiene, no está bien trazada. Yo no me voy a meter en eso. Dicen que hablan del punto de fuga, hablan de la posición de la cámara, hablan de muchas cosas en las cuales yo no voy a interactuar y no me voy a meter. No es mi campo. No lo sé. No lo sé. Lo que sí entiendo es que es muy difícil, además, sincronizar el movimiento del delantero con el que sale la pelota del pie de su compañero. Esa a mí me parece complejísima. Complejísima. Esa sincronización. Pero vuelvo, insisto, la naturaleza del fuera de lugar en no sacar ventaja de la posición. ¿Qué ventaja sacaron o sacó de la posición Miguel Ángel Borja? Un centímetro y medio. Uno y medio. Uno y medio. Es increíble, la verdad, es increíble que esto suceda en este partido, en otros partidos. Porque esta vez le pasó a Junior. En el siguiente le puede pasar a la América. Y aquí estaré sentado frente a esta misma cámara diciéndoles a todos ustedes que la norma debe cambiar. Pasa en Colombia. Pasa en Europa. Pasa en Asia. Pasa en las ligas. Pasa en los mundiales. Pasa en todo lado. No, ese no fue el deporte que nosotros conocimos, lo siento. Bienvenida a la tecnología para algunas cosas. Por ejemplo, una buena expulsión o que alguien que se iba a ir expulsado no se vaya injustamente. Bienvenida a la tecnología para saber si la pelota sí entró o no entró. Bienvenida a la tecnología para ver que definitivamente sí le está sacando ventaja en un fuera de lugar. Bienvenida para todas esas cosas. Pero no para que nos cambien este deporte. No para que lo dañen de esta manera. Mira, lo más difícil en el fútbol para lo que se trabaja durante toda una semana es hacer un gol. Hacer un gol. Y te lo quitan porque tienes la punta del pie adelantada. ¿Qué ventaja sacas con la punta del pie adelantada? No, la verdad. ¿Qué dice Wegner? ¿Qué dice Wegner? Y estoy absolutamente alineado con su posición. Wegner lo que dice es que a la regla de hoy se le puede modificar algo muy sencillo. Se configura fuera de lugar cuando tienes todo tu cuerpo adelantado. Pero si tienes una parte de tu cuerpo en línea con el defensor, vale, juegue, gol, acción válida, no es posición viciada. ¿Sí? Si está la tecnología para medir esto, pues que esté la tecnología para medir lo otro. Para medir lo otro. Hay que favorecer lo más difícil en el fútbol, que es marcar goles. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Los leo. Ahí está la casilla. Sin insultos, sin groserías. Lo bacano de este canal es que podemos debatir. No necesito y no quiero que todos estén de acuerdo conmigo. Sí necesito y quiero que sean respetuosos. Porque estos son temas que se pueden tocar de una manera tranquila. Esto no se trata de camisetas. Esto no soy hincha del Junior, no odio a la América. Esto se trata que se dio la posibilidad en este partido de tocar este tema. Pero les aseguro que si pasa al contrario o si le pasa a la América, aquí también estaré sentado para decir que es injusto que una jugada de gol por un centímetro y medio termine invalidada.